Este video lo que quiero mostrar es cómo salir del modo SAVE 2 de este estéreo por las dudas que se hayan equivocado en ponerle el código más de dos veces el estéreo se les va a trabar y bueno si luego encuentran el código no lo van a poder ingresar este estéreo es un estéreo es BWZ4Z4 es el modelo de este estéreo bueno es ese modelo en este costado dice ANATEL y este es el frente tiene bluetooth lector de tarjetas lector de USB y bueno si no encendemos supónganse bueno ahí está en mi caso está con SAVE solamente pero si nosotros le ingresamos un código erróneo cualquier código y le podemos aceptar ahí ya nos advierte con SAVE 1 nos advierte que está mal ingresado el código luego ingresamos nuevamente otro código erróneo vamos a ingresar con este si ingresamos dos veces mal el código queda en SAVE 2 y ya no van a poder ingresar de nuevo el código yo lo que les voy a mostrar acá es cómo quitar ese SAVE 2 para que les permita volver de nuevo a SAVE solamente y poder ingresar el código la vez que lo hayan encontrado tengo que aclarar que no me hago en absoluto no me hago responsable de los usos indebidos que le puedan dar a este procedimiento y queda bajo la entera responsabilidad de la persona que realice este método si lo hace para con un fin indebido bueno lo que tenemos que hacer una vez que está en SAVE 2 no nos deja ingresar el código desenchufamos en este caso la fuente porque lo tengo en el banco de pruebas quitamos la corriente tenemos que sacar la tapa que yo ya le saqué los tornillos lleva tres tornillos sacamos la tapa sacamos la bandeja que queda suelta con cuidado no romper el flex y si observan bien si observan bien este es el microprocesador ahí van todos sin corriente por favor este es el microprocesador y esa es la memoria del ROM esa es la memoria del ROM de este lado bueno yo le soldé todas las patas igual porque van todas esas masas pero es indistinto eso no tienen por qué hacerlo este puntito indica que esta es la pata número 1 y van en ese orden 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 8 lo que tienen que hacer para sacarlo de safe es puentear con un destornillador o algo las patas número 5 y 6 mantienen puenteadas esas dos patas mientras lo enchufan a la corriente mientras lo enchufan a 12 volt ya sea de una fuente de alimentación o externa o de la batería entonces lo que hacemos es mantener puenteado los dos pines solamente esos dos pines con algo en mi caso con un destornillador vamos a enchufar le vamos a enchufar la fuente mantienen puenteado y lo vamos a lo vamos a encender y enciende con la pantalla así sin letras si sacamos el puente que le hacemos sacamos el puente que le hacemos ahí ya se elimina el safe 2 aparece la pantalla así con un contraste medio fuerte lo que hacemos es desenchufar de nuevo volvemos a enchufar y esta vez sin hacer puente encendemos y como podemos ver ya desapareció el safe 2 y ahora ya nos permite ingresar el código que corresponda que eso bueno cuando encuentren el código ingresan el código correspondiente y lo pueden hacer las veces que quieran pueden volverlo a restablecer de esa forma reitero no me hago responsable de los usos indebidos de estos procedimientos espero que les haya servido y les haya gustado el video nos vemos en la próxima gracias gracias Gracias.